El siguiente corte informativo es patrocinado por Mi Pueblo Supermarket, el supermercado hispano más grande de Alabama. En Mi Pueblo Supermarket seguimos trabajando en equipo para abastecer todo lo que necesite de la canasta básica. Ordene su comida para llevar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llame al 205-878-8889 en Homewood o al 205-685-1446 en Pelham. Nuestro horario de atención continúa de 7 de la mañana a 9 de la noche. Aceptamos food stamps. Recuerde, Mi Pueblo Supermarket, el supermercado hispano más grande de Alabama. Estados Unidos pacta con México retirar los cargos contra el general Cienfuegos. El gobierno de Donald Trump pactó con el gobierno de México pedir la retirada de los cargos de narcotráfico y lavado de activos contra el exsecretario mexicano de defensa Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos desde octubre a cambio de que sea investigado en su país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la retirada de los cargos penales contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y, si corresponde, ser acusado de conformidad con la legislación mexicana, según informaron ambos países en un comunicado conjunto. Inmigrante con bebé enfermo denuncia que ICE la engañó y separó a su familia. Una inmigrante cubana, madre de un bebé enfermo, exige la liberación de su esposo, retenido desde hace más de un año, en el centro de detención La Palma, en Arizona, por el Servicio de Control de Migración y Aduanas ICE, cuyos agentes les habían dicho que mantendrían a la familia unida. Consternada por la situación, Jenny Hernández Capote, de 25 años, pide clemencia y un poco de humanidad por parte de las autoridades migratorias para que liberen a su marido, ya que fueron separados al ingresar a Estados Unidos, pese a que, dijo, obtuvieron un permiso de permanencia temporal en el país. Nueva York estima que no recuperará su turismo por completo hasta el año 2025. La ciudad de Nueva York, uno de los puntos más turísticos de Estados Unidos hasta que llegó la crisis del coronavirus en marzo, terminará el año con un 66% menos de visitantes y no recuperará por completo sus niveles pre-pandemia hasta el año 2025, según estimó la agencia encargada de su promoción turística. En un comunicado con sus previsiones para el periodo 2020-2024, la agencia señaló que la Gran Manzana iba encaminada a registrar un récord con sólidos resultados en enero, febrero y principios de marzo, pero las medidas de seguridad impuestas para frenar los contagios pusieron en pausa casi todo el ocio y la mayoría del negocio. Pfizer niega haber retrasado el anuncio sobre su vacuna por las elecciones. El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, negó este martes que la farmacéutica retrasase hasta pasadas las elecciones estadounidenses el anuncio sobre la efectividad de su vacuna contra COVID-19, en contra de lo afirmado por el presidente del país, Donald Trump. No conspiramos con nadie, por supuesto, dijo Bourla, consultado al respecto durante un foro organizado por The New York Times, en el que el responsable de la empresa estadounidense aseguró que en ningún momento estuvo pendiente de los comicios. Continúen pendientes de nuestros siguientes cortes informativos, donde estaremos compartiéndoles más información. Hasta pronto.